10. El calao con casco. El calao con casco es una de las aves más raras que existen. Este pájaro tiene un enorme pico con un bulto grande y sólido, llamado casco. Esta especie cuenta con un parche de cuero sin plumas y arrugado en el buche, de color azul en las hembras y rojo en los machos. El casco va desde la base del pico hasta la mitad del mismo, donde termina en forma abrupta. Realizan unas exhibiciones increíbles en el vuelo. Estas aves hacen chocar sus cascos coproduciendo fuertes sonidos al chocar en el aire. Este comportamiento se observa cerca de las higueras, para competir por el alimento. La fuerza que se crea a veces, empuja hacia atrás a las aves, y les hace perder temporalmente el control de su vuelo. 9. Araña pavo real. La naturaleza nos deja situaciones espectaculares, como es el caso del apareamiento de la araña pavo real. Mientras que las hembras se caracterizan por ser de color marrón, los machos son muy coloridos y su principal atractivo es la danza que realizan para conquistar a su pareja. Durante el cortejo, el macho siente la presencia de la hembra y levanta su abdomen, exponiendo sus brillantes colores, al mismo tiempo que levanta dos de sus patas para ostentar frente a ella. Una vez que la hembra se muestra receptiva, el macho se acerca lentamente a ella y procede a aparearse. Ritual que puede tener una duración de dos horas. Si esto no sucede, la danza puede terminar convirtiendo al aspirante, en el almuerzo de la hembra. 8. Dracobolans. Escondido en las cimas de las selvas tropicales de Asia sudoriental, este pequeño lagarto, que se confunde con la corteza de los árboles, hubiera podido pasar desapercibido durante mucho tiempo. Pero, de repente, ese reptil insignificante, se inclina hacia el vacío y despliega sus alas de color amarillo anaranjado, para lanzarse al vuelo. Este sorprendente dragón volador se llama Draco. A diferencia de los pájaros y murciélagos, el Draco no tiene alas en las extremidades delanteras, sino en las costillas. Este animal no bate las costillas para volar ni tiene alas, sino un pliegue en la piel, que usa para planear por corrientes de aire ascendentes. Verlo volar, resulta sorprendente. Con un vuelo muy parecido al planeo de un avión, el Dracobolans, es un lagarto original y único, que se convierte en un candidato ideal, de los animales más extraños. 7. Macropina microstoma. Este pez de las profundidades, es uno de los animales más raros que se pueden encontrar. Su cabeza, es totalmente transparente. Pero lo más sorprendente, es que sus dos orificios oscuros sobre la boca, son sus conductos olfativos. Los ojos, son las dos esferas de color verde, que se ven en el interior del cráneo transparente. Dispone de unos ojos tubulares, muy sensibles a la luz. Su peculiaridad, es que estos ojos, son capaces de moverse en todas direcciones, mientras que en otras especies los ojos tubulares, son fijos y están anclados al cráneo. Este hecho le permite ampliar el limitado campo de visión propio de los ojos tubulares. Pero para poder moverlos en todas direcciones, se necesita que el cráneo sea transparente, siendo este el motivo de tan peculiar característica. 6. Nautilus pompilius. El Nautilus pompilius, es un molusco cefalópodo. Un superviviente de una antigua familia, que aún puede hallarse en los océanos. Es bastante peculiar porque los cefalópodos actuales, no tienen una concha externa bien desarrollada. Los calamares y sepias tienen una concha interna poco desarrollada, y los pulpos carecen de ella. Su concha se encuentra dividida por una serie de tabiques transversales vacíos, ya que el animal vive en la última cámara que está en contacto con el exterior. Pero, ¿cómo lo hace el Nautilus para mantenerse a flote correctamente? Existe un cordón visceral que atraviesa todos los tabiques, y que produce un gas que queda retenido en cada una de las cámaras que forman la concha. Llenando y vaciando estas cámaras de un gas como el nitrógeno, el Nautilus consigue una flotabilidad positiva, y mantenerse estabilizado en el agua. 5. Frinocéfalo. La lámina plegada y guarnecida, de escamas espinosas que prolongan las comisuras de sus labios, proporciona al frinocéfalo un aspecto particularmente horripilante. Se le encuentra en el sudeste de Rusia y en las estepas de Asia Central. En reposo, sus carrillos no forman más que un diminuto colgajo de piel, visible a cada lado de la cabeza. Pero ante la presencia de un enemigo, todo el aspecto del frinocéfalo se modifica instantáneamente. Se tensa su cuerpo, agita la cola en señal de irritación, e infla desmesuradamente su horrible carrillada, que bajo el flujo de la sangre muestra un color rosa vivo. Este aditamento natural le proporciona una expresión terriblemente feroz. 4. El babirusa. Más allá de los conocidos cerdos domésticos, e incluso de los jabalís, que son los más comunes, existen especímenes de cerdos muy curiosos. Los babirusa, sumamente restringidos geográficamente, viven exclusivamente en las islas indonesias. 5. La característica que más destaca de este exótico cerdo, son sus increíbles dientes, que prácticamente llegan a cubrir toda su cara. 6. Los dientes inferiores crecen hacia arriba, de manera similar a como ocurre en los jabalís, en los babirusa, los dientes superiores, en vez de crecer hacia abajo como sería esperable, crecen también hacia arriba. 7. Perforando la cavidad bucal, y la parte superior del hocico, salen al exterior, y se curvan hacia su cráneo. 8. Estos colmillos se van alargando a medida que el animal va creciendo, y nunca dejan de crecer. En la vejez, llega un momento donde los colmillos, se alargan tanto que le perforan el cráneo, ocasionándole la muerte. 3. El ave lira. El ave lira, habita en la isla de Tasmania, y es capaz de imitar cualquier sonido. No solo sonidos propiamente humanos, sino también de otros animales. Y todo ello, por supuesto para seducir al sexo contrario. Como el pavo real, el pájaro lira, extiende la cola para mostrar un sensacional patrón de colores, y preparar su escenario donde representar su show de seducción, para atraer a las hembras. Comienza imitando sonidos de varios animales, como la cucaburra. Pero casi al final de su repertorio, emite un sonido parecido al de la alarma de un vehículo. El disparo de una cámara fotográfica. Incluso un sonido, que es lamentablemente preocupante. Los cortadores de árboles y sus motosierras. No es de extrañar que el ave lira, cuente con su propio documental. La BBC, usó el sorprendente canto del ave, para concienciar sobre la importancia de respetar la naturaleza. Así, cuando se profundiza sobre la compleja imitación de la que es capaz el ave lira, se nos está invitando a reflexionar, sobre nuestra relación con el entorno y la naturaleza. El sonido más fuerte de origen animal, que podemos escuchar bajo el agua, corresponde a una criatura increíblemente insignificante. El camarón pistola. Al chasquear sus tenazas, no solo produce sonidos que le sirven para comunicarse, sino que produce algo más siniestro. Puede producir un golpe mortal a distancia, al usar sus pinzas como un arma sónica. Este crustáceo Alpeus digitalis, recibe su apodo, camarón pistola, por cazar a otros animales y luchar contra sus enemigos, disparando una burbuja, a 4.700 grados centígrados. El equivalente a una erupción solar modesta. Con su tenaza más grande apunta al blanco, y cuando está listo, la cierra produciendo un sonido de 218 decibelios. Eso genera una burbuja, que en menos de un milisegundo, casi alcanza la temperatura del sol. Ya que está a 5.500 grados centígrados. Cuando se baten en duelo dos camarones de esta especie, el primero que acierte a su adversario, con un proyectil burbujeante, lo dejará literalmente, cocinado. 1. La mantis marina. La mantis marina, es la criatura de la tierra con la mayor capacidad visual. Los humanos, que tenemos una visión binocular y tres receptores de color, verde, rojo y azul, no podemos imaginar siquiera lo que este animal, es capaz de ver. Cada ojo está formado por tres partes distintas. Cada parte está equipada con una pseudopupila, que permite al camarón mantis ver tres imágenes de la presa al mismo tiempo. Esto le proporciona una visión trinocular, y una excepcional percepción de la profundidad, en cada ojo. Es decir, las mantis marítimas pueden ver el mismo objeto hasta de tres formas diferentes. Comparativamente, nosotros necesitamos los dos ojos para poder conseguir una visión binocular. Por lo que respecta al color, el camarón mantis es el animal conocido, que tiene más tipos de receptores diferentes de color. Tiene la habilidad de ver en 12 canales diferentes de color, 5 de ellos dentro de la gama de los ultravioletas, y la luz polarizada. Es cuatro veces más de lo que los humanos podemos llegar a ver. Sin embargo, pese a su apariencia, la mantis marina es una asesina de las profundidades. Se distinguen en dos grupos según el tipo de garra, que es usada como arma de ataque. Las perforadoras, están armadas con apéndices espinosos, rematados con puntas de púas, utilizados para apuñalar, y enganchar a las presas. Y las trituradoras, tienen un brazo desarrollado como un garrote, que se utiliza para apalear, y aplastar a sus presas. Posee dos apéndices afilados en su pecho, los cuales puede lanzar a modo de puñetazo, a la misma velocidad que una bala del calibre 22. Sus extremidades se mueven tan rápido, que el agua a su alrededor hierve, mediante un proceso llamado supercavitación. Al generarse estas burbujas de cavitación, se produce una onda expansiva submarina que puede matar a la presa, incluso si la mantis marina, fallara el golpe. Con estos violentos golpes, destrozan a otros animales despedazando cangrejos, moluscos, ostras, y pulpos, hasta que encuentran su comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!